Hola muy buenas, en el vídeo anterior hemos explicado la instalación de un servicio de DHCP en un servidor Ubuntu 18 desde un modo gráfico. Bien, vemos que la infraestructura de red que teníamos era una LAN, de tal manera que teníamos un servidor Ubuntu 18 server conectado con el adaptador de red MP0S3 y un cliente Ubuntu 18 con una red interna que estaba conectada a la intranet LAN. Este cliente cogería la IP por DHCP. El adaptador del servidor, el número 2, MP0S8, está configurado como NAT, de tal manera que es este el que se encargaría de realizar la conexión a internet. Bien, pues ahora simplemente nos queda la configuración del servidor con estas premisas. Recordad que tenemos que el adaptador de red 1, que es el de la LAN, tenemos que poner un ámbito o un rango de IPs que se escogería en este caso desde la 5 hasta la 20 y máscara de redes de tipo de clase C, 192, 168, 10, sería 255, 255, 255, 0. La puerta de enlace es la que nos está canalizando a internet a través de la One y el DNS, el de Google. Estos parámetros van a ser los que va a recibir el cliente de Ubuntu. Bueno, de Ubuntu en este caso o cualquier otro cliente. Empezaría a dar IP desde la 10 adelante hasta la 20. Ese sería el rango. Bien, pues nos centramos ahora en el servidor y ahora cogemos y abrimos una terminal para poder configurarlo. Bien, para ello vamos a coger y vamos a decirle que vamos a entrar como administrador, sudo su. Entramos la clave y ahora editaremos el fichero de configuración. Lo primero que tenemos que comprobar es que nuestro adaptador de red LAN se denomina MP0S3. Aquí lo tenemos. Este es el adaptador de red LAN. Vamos a verlo, la configuración, el adaptador de red de la LAN y está configurado como la 10.1, que es la que nos decía el ejercicio, el enunciado. Bien, pues una vez que hemos aprendido que el adaptador de red es la 10 LAN, vamos ahora a editar el fichero de configuración ISC de HCP Server. Este es el fichero de configuración ISC para indicarle que nuestro adaptador de red que vamos a utilizar para DHCP va a ser el MP0S3. Y es el fichero de configuración ISC de HCP Server. Bien, pues en interfaces IPv4, ahí es donde le vamos a poner nosotros que nuestro adaptador de red es MP0S3. ¿Vale? Recordad siempre que es conveniente que los ficheros de configuración o bien los guardéis o bien hagáis una copia de la información que tienen ellos. ¿Cómo hacemos una copia? Pues simplemente copiamos, lo volvemos a pegar y le ponemos el comentario con la armadilla. De esa forma, si nos equivocamos o tenemos que volver a la versión inicial, dejaríamos de descomentar esto. Y no habría ningún problema. Guardad. Todo lo que está en almohadilla, eso indica que no se va a ejecutar. Todo lo que está sin la almohadilla es lo que va a coger, en este caso, el servidor ISC de HCP Server. Vamos a guardar y cerramos ya aquí. Ahora procedemos a ver el fichero de configuración, gedit de DHCP. Por lo tanto, barra etc, barra DHCP. Y ahora es DHCP.com. Ahí lo tenemos. Bien, en este fichero de configuración nos vamos a centrar ahora en los parámetros que habíamos dicho de rango, máscara, puerta de enlace, etc. Bien, vamos a irnos directamente a donde tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Estos son los parámetros que nosotros vamos a tener que configurar. Bien, copio. Me vengo aquí. Lo pego. Puedo poner también un comentario. Por ejemplo, como está entre comillas, sabemos que no lo va a coger. Bien, perfecto. Seguimos ahí. Les comentamos estos parámetros que son los que vamos a tener ahora que configurar. Perfecto. Perfecto. ¿Vale? Bien. La subred que vamos a utilizar es de clase C. 192. 168. 10. 0. La máscara de subred 255. 255. 255. 255. 0. El rango es este que hemos visto aquí arriba. Desde la 10, 10, según el enunciado que nos ponían, hasta la 10, 20. Esto es simplemente el ejercicio. Recordad que hay que dejar un espacio ahí en blanco y que siempre tenemos que terminar en punto y coma. Bien, nosotros, imaginaros que queremos ponerle un dominio, voy a ponerle servidor, a ver que se me ha ido, servidor, srb1.jome.local, por ejemplo. Y un dns, un nombre interno, jome.local. Esto es un ejemplo, esto no lo ponen en el enunciado, pero bueno, lo vamos a poner ahí. Máscara de subred, la tenemos ahí, 255. 255. 255. 255. 0. La puerta de enlace o router, nosotros le habíamos dicho que era la 10. 0, 3, 15 en el enunciado, pues 10, 0, 3, 15. Y luego, los parámetros de broadcast serían 192, 168, 10, 255. Estos parámetros de tiempo de default list time y max list time, esto es el tiempo que va a tardar en negociar y lo máximo que va a tardar en negociar. Nosotros los dejamos como están, por defecto. Bien, pues ya no tocamos más el fichero de configuración. Simplemente sería eso. Ahora directamente guardamos y vamos a comprobar el estado en el que se encuentra nuestro servidor. Para ello tendremos que hacer Service ISC DHCP Server Status Como podéis comprobar, está apagado. Bien, vamos a intentar levantarlo. Start Y cogerá la configuración de los dos ficheros que le hemos dado. En este momento vamos a poner otra vez status Y fijaos como la configuración ha sido correcta. No ha habido ningún punto y coma que se nos haya olvidado, ningún fallo de gramatical ni nada de esto que haya hecho que no arranque el programa. Por lo tanto, nuestro servidor está funcionando y tenemos el ámbito ese que le hemos comprobado, que nosotros le hemos creado. Vamos a editar el fichero de configuración y comprobamos que aquí, en donde eran servidores de dominio, no le hemos puesto nosotros los de Google, efectivamente. Que era lo que nosotros queríamos. El 8888 Ponemos una coma, un espacio y el 8844 8888 Vale, terminamos en punto y coma y luego el dominio de nuestra red va a ser home.local, por ejemplo. Perfecto, ese es el cambio que tendríamos que hacer. Este de aquí, este de aquí, el domain. Una vez hecho eso, guardamos. Para poder realizar los cambios, pues directamente le damos a restart. Services y SC de HCP server, restart. Eso lo hará que lo apague y que lo arranque con la nueva configuración. Acto seguido, nos vamos a nuestro cliente. Iríamos al adaptador de red. Configurar. Vamos a apagarlo. Vamos a encenderlo. Y empieza a negociar con nuestro servidor los cambios que tiene que hacer para darle las IP, el DNS, puerta de enlace, etc. Vamos a comprobar ahora la información que tenemos. Y efectivamente, fijaos. Nos ha dado la 1010 como dirección IP. Puerta de enlace, gateway, la que nosotros le habíamos puesto. La 10.0315 y los DNS, los de Google. 888 y 8844. De esta forma, ya sí podría desde mi cliente, si yo abro una terminal, poder llegar hasta el servidor. Servidor creo que tenía la 1, 192, 168, 10, 1. Fijaos cómo está respondiendo perfectamente. Con lo cual, la configuración de DHCP automático, conseguir una IP automática en nuestro cliente, ha sido satisfecha correctamente por el servidor. Bien, pues eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!